Vamos a darle la bienvenida a Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Ale? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Se ha hablado esta semana, digamos, desde la envidia que tienen algunas autoridades peruanas desde algunos lados del espectro ideológico hacia estas dos figuras latinoamericanas. Javier Milei en Argentina, cuyas propuestas yo hemos analizado en programas anteriores, y de Nayib Bukele en El Salvador respecto a este deseo de que se imponga en el Perú lo que se denomina el Plan Bukele, este régimen de excepción que está vigente desde marzo del año pasado en El Salvador. Creo que es bueno empezar por definir, y me gustaría que pudieras describirlo, a qué nos referimos cuando hablamos del Plan Bukele, qué es lo que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador y por qué es que se alaba tanto este régimen de excepción. Bueno, es una pregunta bien complicada, pero que voy a intentar responder en corto. Primero, ¿qué cosa es el Plan Bukele o qué es lo que se percibe como Plan Bukele? Y ¿qué es en realidad un plan? Para poder después inferir por qué considero que este plan no aplica al Perú. Un plan en realidad no son un conjunto de decisiones aisladas. Para que exista un plan tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un diseño y una estrategia, tienen que haber principios que se aplican en ese plan y enfoques completamente distintos en función de cada realidad. Entonces, el Plan Bukele es un plan que responde a una lógica represiva. Es ese diseño del plan, la lógica detrás de ese plan no tiene un enfoque de derechos humanos, al contrario, tiene un enfoque que no es garantista, tiene un enfoque represivo que tiene que ver con un control territorial, primero, y segundo, con un nivel de garantías muy bajo, que ya lo tenemos en el Perú bastante bajo, pero además con una tendencia al autoritarismo, no solamente desde la conducta, sino también desde la práctica. Entonces, ese es el detrás del plan, ¿no? El diseño al que se responde la foto que representa ese plan es la foto de todos los maras, con todos los tatuajes arrodillados, un montón, porque también esa foto se puede hacer en un ligancho mañana. O sea, no hay necesidad de... Si uno quiere fotos de impacto, esa foto se puede hacer en cualquier penal en el Perú, más dolorosa todavía, con personas en peores condiciones. El tema no es tanto esta imagen que viene acompañada de una campaña de comunicación y de difusión, que no se condice con la realidad, porque si tú ves estudios no interesados, es decir, no el estudio del propio Bukele, sino, quiero citarte uno reciente, que es el de Naciones Unidas, un informe que acaba de sacar Naciones Unidas, que te dice lo siguiente, mira, estamos hablando de los últimos 12 meses, ya del 2019 a 2022, el porcentaje de la población que reportó haber sido víctima de un delito, conservador, no sensación, no, 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 no. ¿Cuántas personas han sido víctimas de delitos? Bueno, se ha incrementado en el 2019 de 8.9% a 11.3%. Y esa cifra no es inventada y tampoco es del propio Nayib Bukele. Esa cifra es del PNUD elaborado a través de Infosegura, con una base en una encuesta de evaluación del año 2022. O sea, si vamos a usar cifras, ¿qué cosa ha hecho Bukele? Un plan de comunicación impresionante que atiende a todas las demandas de la ciudadanía, la gente quiere resultados, la gente está harta de un grupo de privilegiados donde las personas normales asocian al poder económico y a los políticos, hagan lo que les da la gana con el país, la gente está dispuesta a que se rompa la ley con tal de que estas personas dejen de gobernar el país, eso no lo digo yo, hay un informe que se llama Estos Global Advisor, del año 2021, en el que esto está soportado en 35 países, entre ellos el Perú, del mundo, en el que 7 de cada 10 quieren un líder fuerte que le quite el país a estos poderosos, desde el punto de vista del poder económico, el poder político, que hacen lo que les da la gana y que no entienden la vida de la gente común. Lo que ha hecho Bukele es leer bien ese sentimiento ciudadano que está asociado a la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y de la política y de resultados aparentemente efectivos, que son efectistas, pero que como te he dicho con las cifras actuales de Naciones Unidas, no son reales, no resuelven el problema, crean una violación de derechos humanos en la práctica y termina, y voy a los hechos, no a que no me gusta, simplemente porque es un autoritario que va a terminar siendo un dictador, si es que no lo veis ya, yo creo que ya lo es, tan criticable como cualquier dictador de izquierda, o sea, para mí un dictador es un dictador de izquierda o de derecha, igual de dañino. El problema es que como este sostiene el mercado, tiene un respaldo en un sector de derecha que está dispuesto a pagar cualquier costo porque finalmente no lo pagan ellas, el costo de los dictadores lo pagan primero los pobres entre los pobres. Después la prensa, así que prepárense. Después los opositores políticos, y más o menos el orden. Y yo no estoy dispuesta a hacer eso por mi país, y menos con mentiras, porque el 30% de los jueces y juezas en El Salvador fueron cesados, aprovechando la mayoría legislativa de Nayib Bukele, y se bajó a todos los del Poder Judicial que tenían más de 60 años. Claro, tú me dirás, bueno, Marisol, ¿pero eso qué tiene de mano? Te voy a explicar. Tanto en El Salvador como en Guatemala se hicieron comisiones especiales para la reforma de justicia. En Guatemala se llamó la CICIG, que la actúa a su cargo Naciones Unidas, y en El Salvador, en ONU-SAL, que es la ONU, no está CICIG. De hecho, una peruana estuvo a cargo de esa CICIG, y podría hablar mucho del tema. Y lo que hicieron fue intentar limpiar el sistema de justicia. Entonces, los que han quedado de todas estas purgas que han habido en los sistemas en El Salvador son lo mejorcito. Obviamente tienen 60 años para arriba. ¿Y qué cosa ha hecho a él? Una ley que se ha bajado a todos de una sola pluma, 30% del Poder Judicial. ¿Y quién va a reemplazar ese 30%? Obviamente él. Entonces, va a tener impunidad en el corto plazo. En el mediano plazo, no. En el mediano plazo, se va a ser investigado. Se va a investigar a Fujimori, como se va a investigar a Pinochet, como es investigado, será investigado el gobierno de Castro, el de Maduro en la Corte Penal Internacional, el de Chávez, seguramente el de Nicaragua. Estos terminan, a la larga, con su responsabilidad. Pero en el corto plazo, las generaciones a los derechos humanos son sistemáticas. El daño a las personas que están en incapacidad absoluta de defendérselo son también. La falsa sensación de seguridad en quien no termina dándose cuenta, sino hasta que la bala viene contra él, que la arbitrariedad no es igual que la seguridad. Y toda la corrupción que hay en torno a esto, porque un penal que se construye en cuatro meses no puede tener expediente técnico, no puede tener sistemas de control. Y no es deficiencia. En plata del Estado, de todas maneras ahí... O sea, no es que yo agarra la nota y construya el penal. La verdad es que creo que el plan Bukele es un bluff de un señor que se siente por encima de la ley, que hace uso de su poder sin límites y que ya terminó rompiendo la independencia del Poder Judicial, que tiene un 85% porque maneja movido de un aparato de comunicaciones, pero que cada vez es más la gente que se quiere separar de Bukele. Igual que pasó con Fujimori al comienzo. Fujimori fue un fenómeno que corrió por toda América Latina y de pronto cuando se comenzaron a conocer las cosas se empezó a retroceder y hoy tenemos, lamentablemente, que es lo que es. Entonces, yo creo que hay que decir esto con claridad y que un presidente del Poder Judicial haya tenido el desliz de decir que hay que copiar cosas es no entender que los planes no se pueden copiar por separado porque responden a lógicas y que la lógica de este plan es una lógica represiva que creo que no funcionaría. Hasta el momento hay más de 71.000 detenidos en El Salvador. Hay datos de ONGs internacionales de derechos humanos que indican que más de 150 personas han fallecido luego de ser detenidas por el Estado, ¿no? Cosas que nos traen recuerdos de situaciones similares en el país, en el Perú, en el pasado, ¿no? ¿Por qué crees que un poco pese a que ya deberíamos haber aprendido de esa lección, ¿no? De que poderes extraordinarios conllevan abusos extraordinarios. Todavía vemos este deseo, esta envidia que se siente desde el Perú hacia este presidente que se percibe como de mano dura y efectivo pese a que, como bien comentas, muchas de las cifras que se comparten sobre El Salvador no son necesariamente reales, ¿no? En mayo se festejaron 365 días sin homicidios y fue una propia diputada oficialista que dijo que durante el 2023 habían habido 95 homicidios en El Salvador, ¿no? Contradiciendo la información oficial. ¿Por qué esta envidia del caudillo del hombre de mano dura en el Perú? Porque nosotros tenemos una tendencia natural al autoritarismo, ¿no? O sea, somos un país que tiene que cambiar el paradigma de la dominación al paradigma del cuidado. Esa transición que tiene que ver también con la sociedad machista que somos no es sencilla, ¿no? Porque es cambiar la imposición, la orden por el esfuerzo de que la gente te siga por respeto. Claro, cuando tú quieres que alguien te respete tú quieres ganar, el respeto no sea por ley. El respeto requiere autoridad, autóritas, ¿no? El respeto requiere que tu conducta pueda ser imitada, ¿no? La imposición no, la imposición se hace con miedo, no más aportadas. Entonces, ¿qué cosa queremos para nuestra sociedad? ¿Qué cosa para mí es un gobierno? Un gobierno es el gobierno del hogar, el gobierno del hogar grande, ¿no? Por eso hablamos en la Casa Común, en Pertelituti o en el cuidado de la Casa Común, digamos, de los últimos documentos que existen a nivel de doctrina social que me parecen importantes. Porque esto es una casa común. Y tú tienes a los gobernantes que se supone que administran el hogar. Entonces, si tú tienes un padre o una madre que impone su voluntad sobre la base de que tiene el poder, entonces te encierra con llave, decide si atiende al enfermo o al niño en función de si le gusta o no le gusta, si le grita o no le grita. Tiene, pues, una sala hermosa que mira la OCDE, pero luego tiene a los enfermos escondidos, tiene a los hijitos con pensiones de hambre, tiene a la policía mal pagada, pero echándole la culpa cada vez que le conviene. Entonces, maneja todo mal en la interna, tiene la cocina totalmente desabastecida. Entonces, ¿qué puedes hacer frente a eso? O cuidas y cambias ese sistema y dices, bueno, primero voy a cuidar a quién, al más chiquito y al mayor. O sea, en una casa normal, ¿dónde va la plata? Para alimentar al más pequeño y al mayor. Para pagar el cuidado del mayor que está enfermo. Para pagar la escuela. O sea, a la vez que le ocurre comprarse una sala hermosa cuando los niños tienen que comer. Entonces, un país que tiene anemia y nutrición en tasas del 6 o del 9% como uno. Un país que tiene 6 de cada 10 presos que no acabaron el colegio, que viven en hogares con violencia familiar, debería estar más preocupado en cambiar el paradigma del cuidado y proteger a esos niños que son los que terminan con mayor índice de incidencia criminal. Que los niños que sí tienen un hogar bien formado, bien constituido, sistemas de alerta temprana en las escuelas. Entonces, este paradigma requiere un cambio de mentalidad. Y los cambios de mentalidad demoran. Encima, somos una sociedad violenta que ha pasado por los 80 y por los 90 conviviendo con la muerte. Entonces, esa generación es la que gobierna hoy el Perú, que se acostumbró a convivir con la muerte. Entonces, es una acción colectiva violenta que hay que revertir, que convive con la violencia intrafamiliar, que convive con la falta de atención en salud mental en las zonas de conflicto. Y esa sociedad es la que gobierna hoy el país. Entonces, somos demasiado tolerantes frente a la violencia, demasiado tolerantes frente a la represión. Yo estoy en Tacna ahora celebrando, a punto de celebrar o de conmemorar en realidad el 94 aniversario de la reincorporación de Tacna al suelo patrio. Y han arrastrado a tres mujeres hoy en la tarde que estaban manifestándose en contra de la presidente Boluart, que las haga arrastrado por el suelo. Y claro, eso no está bien, eso debería hacer que la gente se indignara y dijera, hoy un momentito, ella tiene derecho a pensar distinto. Entonces, siento que la gente reclama a Bukele porque no se da cuenta que la bala arbitraria termina cayéndote en la frente a ti o a alguien que tú amas y que esta no es la solución. Y lo que hay que hacer es decir... Pero ¿cómo le explicamos por ejemplo los comentarios respecto a Bukele y cómo la gente defiende la aplicación de un plan similar al del Salvador y dice aquellos que se oponen es porque les importan más los derechos de los delincuentes que los derechos de las personas que en El Salvador como es real se habla, digamos, de este control territorial de las pandillas en las que la gente no podía literal cruzar una calle de la una a la otra porque era el territorio de la pandilla que dominaba las calles siguientes, ¿no? Entonces, las cifras de popularidad de Bukele muestran que además del éxito de su campaña de comunicación sí creo que la gente ve una mejora o casi ve una mejora en su día a día y por lo tanto dice, bueno, se están pensando en mis derechos y a mí no me importan los derechos de aquellos que han violado los derechos de otros, ¿no? Al robar, al matar, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que primero voy a empezar por la defensa más difícil, la otra es más fácil, pero voy a empezar por la más difícil porque si no, no te compras una pelea, pues, ¿no? Si quieres ser lo que electoralmente es rentable eres más de lo mismo, ¿no? Comienzas a hacer lo que hace que seas popular, no lo que necesitas hacer, que no siempre es lo mismo, el Perú necesita respuestas a un problema real de inseguridad ciudadana, ese problema real de inseguridad ciudadana está diseñado para ser atendido a través de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, recordemos la época de Ollantumala que él decía, yo voy a presidir la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, bueno, se supone que la Presidente Boluarte debería de presidirla, el nuevo representante de la CONASEC entró en diciembre del año pasado, es un coronel de la Policía o general de la Policía bastante reconocido, con méritos, ¿qué cosa ha hecho él? Ustedes pueden entrar a la página de CONASEC y verlo desde diciembre del 22 hasta ahora, intentar organizar el serenajo para poder hacer un patrullaje integrado, intentar organizarlo, uniformizarlo, prepararlo, capacitarlo, todas las directivas tienen que ver con eso y por otro lado levantar un diagnóstico desde el distrito, es completamente distinto cómo maneja la seguridad en Chuchis, en Lamar, en Ayacucho, cómo la manejas en Tagna, cómo la manejas en Jorge Basadre, en Tagna, cómo la manejas en Lima, en San Juan de Lurigancho, en San Martín, en Miraflores y dentro de San Martín, cómo la manejas en una zona o en otra o en San Juan de Lurigancho, en Jicamarca o cerca de los penales. Entonces, cada distrito tiene sus peculiaridades, sus diagnósticos y además CONASEC baja a CORESEC que es la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana, a CODISEC que es la Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana y este hombre tiene levantando toda la información y acaba de prorrogar el plazo para los informes. ¿Cómo es posible que salga el presidente del Consejo de Ministros y no haga ninguna referencia al plan que se supone que se está trabajando dentro de CONASEC que la presidente que él representa tiene que presidir? Obviamente la gente siente que no hay plan, que no hay trabajo, que nadie está haciendo nada. ¿Cuántos ministros del Interior han pasado dentro de los últimos dos años? Entonces, si tienes al presidente, al jefe de la INIC saliendo a denunciar a Wanda, pues claro, eso da todo menos la sensación de que tú tienes el control. El reclamo de un plan Bukele en el fondo es un reclamo de orden. Oigan, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Si frente a Bukele tú no tienes un plan, la posibilidad de que este dictador modelo o cualquier otro dictador modelo termine gobernando el país es muy alta. Nosotros en la cárcel teníamos una política que se llamaba mano abierta y mano cerrada. La mano abierta significaba te voy a dar todo lo que tengo que darte porque los derechos son de todos y de todas. No distinguen al delincuente del que no es delincuente porque el delincuente es él, no tú como Estado. Y tu única garantía de que la arbitrariedad no termine yendo contra ti que eres inocente es que las reglas se respeten para todos por igual. Si hay un delincuente aplícale la ley, el imperio de la ley y mándalo a la cárcel pero con la ley, no abusando de la ley porque si abusas de la ley para vas a terminar abusando de la ley para también el inocente porque no te gusta su cara, porque te quieres quedar con sus bienes, porque te gusta su pareja, o sea, por la razón que fuera el abuso del poder, tú lo has dicho, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces yo siento que esta política de mano abierta y de mano cerrada es la que funciona. Con esta te doy garantías dentro de la cárcel, resocialización, estudios, trabajo. Y a la primera que tú creas que eso es debilidad, te aplico la ley con todo su rigor y si estás en la cárcel te mando a Chayapalca o a Cochamarca. El problema del Perú es que nadie respeta la ley y a la ley. Ese es el gran problema del Perú. Y todo el mundo sabe o siente que nadie va a respetarla nunca. Y entonces esa sensación de que no existe ley es lo que permite que todos estemos dispuestos o que la mayoría o una gran mayoría esté dispuesta a que se rompa la ley pensando que va a ser capaz de escapar de esa arbitrariedad. Y no es así. Cuando llega un dictador llega para todos. Y si Bukele se hace llamar a sí mismo el dictador más cool es porque se burla del límite al ejercicio del poder del Estado que está representado en la ley. Y concentrarnos digamos en política de seguridad ciudadana. ¿Qué similitudes hay si las existen con El Salvador que en un escenario hipotético podrían hacer que se traduzcan o no estas políticas hacia Perú de manera efectiva? ¿Y qué si es que esta no es la solución qué otras cosas que otros anuncios deberíamos estar viendo? En el mensaje presidencial Dina Boluarte anunció esta solicitud de facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana pedido que esté en el Congreso. No sé si tú has podido revisar un poco estos planteamientos de modificaciones legislativas. Son 50 leyes que se quieren cambiar. ¿Qué efecto tendrían? Y como te preguntaba ¿qué es lo que se debería estar haciendo para modificar esa sensación de total vulnerabilidad que sentimos los peruanos cada vez que salimos a la calle cada vez que prendemos las noticias cada vez que nuestros hijos o nuestros primos o cualquier persona sale a la calle con un celular en la mano que no sabemos si es que van a regresar o no? Mira, yo regreso a mi casa todas las noches en transporte público en un taxi y le digo al taxista déjame y ándate porque mi calle es una calle de fuga que va directamente a la Panamericana Norte y te salta con pistola. Y claro que es desagradable tener que decirle a la puerta de tu casa ándate rápido y entrar corriendo porque te da miedo tampoco se puede vivir con miedo y sobre la base de ese miedo tampoco puedes decir bueno, ya no importa sácame los de enfermo quiero saber qué haces con ellos porque no es tan sencillo entonces lo primero es volver a poner en el centro el debate a CONACEC vamos a trabajar la seguridad ciudadana desde la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana con sus brazos hasta la distrital ¿sí o no? no, sí, lo vamos a hacer a través de eso entonces empodéralo pues no me vengas a cambiar la ley y a que cada ministro tuyo se lance por la libre porque entonces no estás diseñando un plan si vamos a hacerlo a través de CONACEC pon la luz en CONACEC que se explique cuál es el diseño estratégico y qué se quiere hacer esa es la única garantía de continuidad de una política pública y no de decisiones aisladas que no resuelven el problema segundo si ya tenemos el diagnóstico ya sabemos que hay un problema de falta de policía de falta de efectivos en las calles que alguien tiene que reemplazar el trabajo que esos efectivos hacen en las calles en lo administrativo y que tenemos que dejar de desperdiciar efectivos en cosas que no requieren necesariamente ni un arma ni una formación policial que pueda ser un administrativo si ya necesitamos patrullaje integrado porque los terrenos no pueden usar armas no deben usar armas bueno vamos pensando cómo se combina una cosa con la otra si ya tenemos zonas que pueden ser protegidas por militares sin que esto signifique distorsionar la función de un militar y la función de un policía bueno que esperamos por ejemplo si ya sabemos que hay una delincuencia venezolana que se ha incrementado que no tiene que ver con la cantidad porque hay venezolanos buenísimos y yo quiero salvar acá que el problema no es la migración el problema es la ferocidad del perfil criminológico del delincuente extranjero venezolano que tiene que ver con la vida que están llevando ahora en Venezuela porque esto de que hablábamos de que nosotros éramos una sociedad con un problema digamos de dónde venimos cuando Venezuela es igual pues qué cosas tenemos primero hay que tener un control en las fronteras importante para saber quiénes entran segundo si ya tiene venezolanos que tienen que ser expulsados expúlsalos pues no des leyes de expulsión que no vas a poder concretar porque para qué las das el paquete de medidas legislativas es interesante en la medida en que se dé en el marco del sistema de justicia no porque se le ocurre a alguien sino que el propio sistema de justicia dentro del órgano de coordinación del sistema de justicia que existe y en el que el ministerio de justicia tiene un gran un gran papel ver cuál es el problema del poder judicial sobre todo el sistema penal y del sistema de familia que también tiene que ver con mejorar la calidad de la vida en familia sobre todo hogares disfuncionales y esto es lo que hay que hacer eso se hace así no pues pero si tú a las personas les dices en cuatro meses voy a tener esto implementado en seis meses esto en ocho meses esto vamos a tener cámaras de biodigilancia vamos a iluminar las calles vamos a trabajar con los gobiernos locales para que hagan prevención a través del deporte a través de la deserción escolar para evitarla para ver por qué los niños no van al colegio la gente dice bueno están haciendo algo pero si lo único que vemos es cómo cambian el ministro del interior a cada rato cómo tratan de bajarse el presidente del INPE porque está tratando de mejorar las cosas cómo lo responsabilizan de cualquier cosa que no es su culpa sino que necesitamos recursos entonces la gente dice el problema vale ni siquiera es el plan mujer el problema es la justicia en mano propia estuve en lugares donde hay un cartel en la puerta que dice si robas acá te linchamos eso es la antítesis del Estado de Derecho esa es la gente llevada a la máxima desesperación justicia en mano propia venganza privada ojo por ojo eso es la digamos la regla en muchos lugares en el Perú es un momento muy difícil que no tiene respuestas fáciles pero tampoco podemos permitir populismo no necesita esto el Perú en este momento y es un tema como decían en los comentarios de desilusión completa sobre los políticos peruanos hoy día ha salido una encuesta del IEP que muestra los niveles de desaprobación del Congreso los niveles de desaprobación de la presidenta Dina Bolvarte 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 Dina Bolvarte